Es un honor participar en el Día de Melilla en calidad de Presidenta de la Comunidad de Madrid. Gracias a todos por el trato tan amable, tan alegre que nos ha recibido a lo largo del día desde que hemos puesto el pie en el aeropuerto. Nos hemos sentido en casa desde el primer minuto. En realidad porque estamos en casa, en España. Y su gente es el exponente de siglos de pacífica y alegre mezcla cultural en esta ciudad tan especial. Melilla es el sol de España en África. Cruce de culturas, de caminos, de fenicios, cartagineses, romanos, visigodos, bizantinos, árabes, incluso vikingos, unidos hoy por el color y el sabor español, especialmente andaluz. Lo que ha enseñado a su población durante siglos a ser abierta, tolerante, rica en tradiciones y en contrastes. Hoy conviven todas ellas como rezan, en total armonía y mestizaje. Cristianos, musulmanes, judíos e hindúes que son un ejemplo de respeto y convivencia. Por eso agradezco a Juan José Inbroda, su amable invitación, a quien espero pronto en la Comunidad de Madrid para, en nombre de Melilla, seguir buscando lo mejor para todos los ciudadanos a los que representamos. Hombre de fuerza descomunal, vital, con ideas claras y un profundo amor por España y por Melilla. En sus palabras, no sé vivir de otra manera. A lo que añado, no queremos servir a otra bandera. Hoy estoy aquí en representación de todos los madrileños para acompañaros en vuestro día grande. Vuestra casa, Madrid, la capital de todos, que también es cruce de caminos y en eso nos parecemos mucho. Quiero transmitiros el cariño y el apoyo de tantos que siempre llevamos a Melilla en el corazón. Defendéis nuestra nación y soberanía cada día, a veces ante fuertes presiones.